¿Qué son las metodologías ágiles? 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 ¿Qué son las metodologías ágiles ágiles? El programa está dirigido a project managers, a emprendedores, a gestores de innovación y en general a cualquier perfil dentro de la compañía o incluso propios emprendedores que estén diseñando sus propios modelos que puedan estar interesados en formar parte de este cambio de paradigma, que quieran proponer un cambio siendo ellos los motores de la propuesta y que busquen sobre todo evidentemente una mejora en la producción y en la gestión de los recursos que tienen dentro de la compañía. ¿Qué son las metodologías ágiles? equipo, para tu cliente y para tus propios recursos y tu organización. En este caso el aprendizaje que proponemos está dado de la mano de otros profesionales que ya han vivido y conocido la experiencia de aplicar las metodologías ágiles dentro de una compañía que conocen independientemente del sector en el que se han desarrollado las perspectivas de crecimiento tanto en positivo como aquellas carencias que puedan llegar a tener y por lo tanto eso a los alumnos del máster les va a dar la posibilidad de que además de adquirir los conocimientos teóricos puedan adquirir unos conocimientos prácticos. Al igual que en todos aquellos programas del IEBS contamos con profesionales del sector tanto con emprendedores como con consultores y coaches especializados no solo en la parte teórica de las metodologías sino sobre todo en la parte práctica, la parte de aplicación han formado parte de proyectos que ya han implementado estas metodologías, pueden conocer y ponerse en la postura de cada uno de los alumnos que podamos encontrar en el máster. Muchos de ellos dependen de distintos sectores, no solo hablamos dentro del ámbito del software sino que también dentro del máster queremos ver cómo se plantea un cambio de visión dentro de la organización independientemente y cómo las metodologías ágiles se pueden aplicar en cualquiera de los sectores o en cualquiera de los proyectos. Queremos que los alumnos no solo salgan con conocimientos teóricos sino que salgan de aquí con herramientas para poder aplicar estos conocimientos de forma inmediata en las compañías de las que forman parte o aquellas que estén diseñando y queremos también que incluso aquellos que tengan una idea de negocio puedan salir no solo con un plan de negocio sino sobre todo con una idea real que ya esté prototipada y que ya sea algo funcional y puesta en marcha en el mercado. Actualmente nos encontramos en una era 3.0, una era enfocada a los proyectos, por lo tanto toda aquella disciplina de formación o de aprendizaje que tenga que ver con la gestión de los proyectos está en plena salida profesional. Como todos lo sabéis nos movemos en un contexto global con foco en las personas, en la inmediatez de los mercados y en la necesidad de enfocar nuestros recursos de forma más eficiente. Como os he dicho todas estas son patas que conforman las metodologías ágiles y por tanto en cualquiera de estos tres ámbitos es donde vamos a hacer especial hincapié en el aprendizaje de este máster. Ante nuestros alumnos se encuentra un mundo de posibilidades de trabajo tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, como project managers, como gestores, como responsables de innovación o cualquiera de los cargos que puedan ostentar dentro de sus propias compañías o en las compañías en las que ellos trabajen, incluso como agile coaches apoyando a otras entidades a aplicar este tipo de metodologías. Este es el objetivo de la formación. Así que os animo a que forméis parte del IEBS, a que forméis parte del alumnado del posgrado y para cualquier cosa estoy a vuestra disposición.